Hola amigos de Australia, estamos en Santiago de Chile, somos de Acción Gay, una organización que tiene 22 años de trabajo en la prevención del VIH-SIDA y la promoción de los derechos de la población gay, lesbica y trans. Hoy día estamos presentes acá en Australia y les enviamos un saludo muy grande desde Acción Gay Chile. Estamos felices de saludarlos y de participar en Mardi Gras, tenemos mucho material para que ustedes conozcan la labor que nosotros hacemos acá en Chile y queremos felicitarlos por esa gran fiesta que están celebrando. Bueno, para mí, esto es una gran oportunidad de estar aquí, compartir con nosotros esta gran experiencia en Mardi Gras. Para nosotros, esta vez, es Naciones Unidas. Chile, esta vez, va a estar marchando con nosotros, están muy emocionados, tienen un montón de material para mostrar, es una gran organización que hemos estado trabajando por los últimos 22 años y creo que es muy feliz de ser parte de este evento juntos. Así que, en este caso, tenemos que desejarles a todos un feliz Mardi Gras. No me gustó, hablo de uno.